Entonces grabé mi primer disco, al que le llamamos el más querido. Desde ese día comencé a ser un producto de mi familia, una marca manejada por mi esposa y por mis tigres. Permiso, permiso. Vienen uno para ti, la llana, otro para que le vayan al cuarto. Venga, se los escuchó.